Es tan fuerte, esa letra, es tan fuerte. Yo leía cosas que no comprendía, realmente. Yo leía porque sabía que ahí había un valor, pero recuerdo no entender. Así que, ¿qué me fue dando todo eso? No sé. Yo creo que buscaba un refugio y me ponía a leer y también leía una novela que era Black Beauty, en inglés, que no sé cómo se dice en castellano, que también, tampoco la recuerdo mucho, no la quise volver a leer nunca más, pero siempre buscaba refugio en esos lugares en donde había, eran poemas del dolor. Entonces yo encontraba como mapas, como territorios, me ponía a caminar por ahí. La poesía estaba muy lejos de mí en la universidad, eran tiempos de revolución, a finales de los años 60, inicios de los años 70, entonces no pensaba en todo eso, ¿no? Y de repente, un momento me puse ahí, me senté, me puse a escribir un poema, tenía 33 años, me di cuenta que no sabía escribir el poema, entonces fui a buscar dónde estaban, ¿no? Fui a buscar dónde estaban los poemas y me adentré a los poetas, a la poesía, a los italianos que estaban muy cerca de mí, a los Garetti, Pavese, toda esa gente, a los americanos, de Whitman a Ginsberg, en aquella época. Y poco a poco, sí, se hizo también a la gran familia alrededor de mí. Cuando observé que el góngora, en vez de decir, dejadme llorar a orillas del mar, dice, dejadme llorar a orillas del mar, es quitarle la, sacarlo del lugar. Y eso, pues, es nuclear, se multiplicó por millones de potencial que descubrí de cómo, según escribes una cosa, según el alcance que tiene, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues, empecé a darme cuenta que yo, que no sabía escribir, pero que sabía leer. Y transmitir esa maravilla que es, un poco, ya que estamos en Perú, se puede hablar, de Óscar Avilés, cuando tocaba la guitarra, que se oían las notas que no hacía. Yo era un muchacho, todavía no adolescente, en la escuela del nazifranquismo, que era la escuela de los malos tratos, la escuela del acoso sistemático por parte de los integristas católicos que regentaban los colegios de enseñanza media en mi país, en un periodo que parece que está borrado de la historia. Y, sin embargo, en ese lugar no habita el olvido. Bueno, yo en aquellas aulas, en aquellas aulas regidas por una palabra, que no había sido hecha para ayudar a construir la Casa de la Verdad, sino para destruirla cotidianamente en la cabeza de los jóvenes muchachos que se abrían ilusionadamente a la imaginación del mundo, pensaba que las palabras tenían que tener otra función. Y yo la encontré, de repente, frente a los gritos y el menosprecio, en un pequeño poema que no olvidaré nunca, que entró en mi cabeza como un mandato, el romance anónimo, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor. Porque cuando yo regresaba a mi casa, mi madre me hablaba con dulces y cariñosas y amables palabras que eran parecidas a ese poema. Y yo pensaba que yo quería vivir en un país donde la gente hablara así y me quisiera con ese tipo de palabras. Ahí uno encuentra un espejo extraordinario de la insignificancia humana, del poder de la palabra que nos precede, de un montón de cosas que somos a pesar de lo que querríamos ser, que es lo que pasa cuando intentamos escribir. Y cuanto más puedo leer, un poco lo que decía Paco, yo no sé si aprendí a escribir. Yo sí sé que sé leer. Y eso para mí es lo que vale. También puedo decir que la poesía te sostiene más allá. No es algo que... ¿Qué es lo que tiene la palabra? Un poder, un poder extraordinario. Te calma, te cura, te habita, te hace, te lleva, te pone, qué sé yo. Es como un bastión. Cuando empecé, cuando me puse a escribir, me di cuenta que no sabía dar nombre a las cosas, ¿no? A las cosas del mundo. Y cuando le daba a uno, me daba cuenta que esto no era, ¿no? Y entonces, poco a poco, ponía palabras para adueñarme de ese mundo que estaba alrededor mío. Ese mundo que lo veía feo, pero no le sabía dar nombre. Y escribir era el intento. Y en eso sigo de nombrar las cosas, pero nombrándolas ellas se escapan. Y entonces uno sigue corriendo detrás, nombrarlas de nuevo hasta llegar a... sí, a comprender lo que no se puede comprender. Es la recepción de la manera que lo hace. Esas mismas palabras, según quien las dice, pues le pasan por encima. Y según quien se las dice, pues consiguen el efecto inmediato y potente de la voluntad del poeta que ha querido expresar eso. Ahí está, es una cosa difícil de explicar, pero hay un cantante francés, por ejemplo, se llama Marcos Heret. Marcos Heret canta, por ejemplo, con la derrota de los franceses, una batalla con los alemanes. Pues canta una canción estremecedora, estremecedora, pero estremecedora en su voz, porque la cantan otros y no consiguen que tú entres en el medio, en el hoyo del drama ese. Y él, con su voz, lo consigue. Decía Juan Gelman que todo poema es un acto hostil al capitalismo. El capitalismo se empeña en convencernos de que todo es consumible en este mundo y hay una cosa que no es consumible, fundamentalmente la poesía. El poema permanece intacto y resistiéndose, resistiéndose a ser consumido bajo las directrices del sistema. La poesía, cuando sucede, cuando sucede el poema en una canción de Paco Ibáñez, de un poema de Cristina o de nuestro querido amigo, se convierte en un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir, porque viene a recordarnos cuál es el encargo que tienen las palabras, qué es lo que debió de significar la palabra piedad ante el paredón de fusilamiento o la palabra misericordia ante las fosas comunes. Nicolás Dorado, digo era porque salió en libertad y lo perdimos. O sea, vaya paradoja. Pero tenía un verso que yo lo tomo siempre como emblema y como bandera de lo que es la poesía. Y en el poema él dice, era un poema sobre su madre y el poema concluye tengo que conseguir un hilo infinito para coser esta gran lastimadura, la lastimadura de la exclusión, de lo social, y que una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe pensar porque está obligado a estar ahí, a ser el más malo de la cárcel, a tratar de matar a alguno para ver si le dan más, o sea, para reproducir sistemas. Y se dan cuenta que con el lenguaje lo que pueden hacer es romper la lógica del sistema e inventarse un mundo, bueno, ya. Porque hay como una guerra contra la palabra, ¿no? Que es la guerra del sistema, de vaciar las palabras de su sentido, con toda la comunicación, el lenguaje político, el lenguaje de la publicidad, los periódicos, ahí están vaciando las palabras de su sentido. Hay un poeta francés que inventó un concepto que me parece interesante en ese contexto, es que este poeta es Bernard Noël, él habla de censura, pero con S, hay una censura, es decir, que están censurando el sentido, no hace falta censurar a la gente, pueden hablar, pero lo que se está censurando es el contenido de las cosas, y ahí el poeta, el escritor en general está en guerra contra esto, ¿no? Y se pone como un resistente, sin querer, si tú pones de nuevo sentido en las palabras, vas en contra de lo que están haciendo allá arriba. ¿Qué es lo que se llama la hoja de hierba? Por ejemplo, hojas de hierba de Borges me gustan más que el de Whitman, qué sé yo, así que he leído en las dos lenguas, pero elijo la que más me gusta, o sea, uno puede hacer lo que quiera. Por ahí, un poema cantado por Paco me gusta más que el pobre poeta que se rompió las pestañas escribiéndolo, y Paco, pero lo ha superado al poeta, y porque, bueno, un poco por el yo es otro derrambó, ¿no es cierto? Entonces, es importante, como yo digo, leer en la lengua que sea, pero que te lastime, que te arañe, que te marque, que te arda, si no, da igual en lo que lea yo. Por ejemplo, leer Rilke en francés es el horror más terrible que se puede hacer, pero leer Paul Celan en francés no funciona. Pero sabemos todos que sin la traducción no hay poesía, porque pienso que es Humberto Eco, ¿no?, que dijo cuando le preguntaron cuál era la lengua de Europa, y él contestó la traducción. Y pienso que la lengua de la literatura también es la traducción. Ahí dio en el clavo, ¿eh? Con todo lo que quiere decir, es decir, traducción imposible, pero al mismo tiempo necesaria, ¿no? El discurso dominante del sistema hace de las lenguas un espacio instrumental de comunicación absolutamente reñido con lo que para mí son las lenguas. Una lengua es un estado de conciencia, una manera de entender el mundo, y una manera de estar en la tierra. El problema de la traducción yo creo que está vinculado con esa idea de que obvia, que las palabras no son otra cosa que las etiquetas de las ideas. Y cuando se traduce, se traducen etiquetas, pero no ideas. Lo que hay que poner en común es la conciencia de la cual es portador un poema, porque un poema es un gran desafío de la conciencia, no es una etiqueta que ponga el valor o el precio de las vocales o las consonantes. Yo cuando digo Nere Amá, Nere Amá es mi madre, mi madre, lo digo en euskera, y enseguida se ponen a bailar los árboles, los paisajes del monte, las cosas del olor, siento olores y todo. Digo mi madre, y es, bueno, es mi madre, sí, que es la persona que me ha parido, ¿me entiendes? Y digo Nere Amá, y va, se pone todo, todo, y van a moverse. Vallejo me hizo, me hizo, me arañó, me, 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 se me vino encima, me constituyó, hasta traté de imitarlo en algún momento cuando era muy chica, y bueno, rompí todo. Pero yo me encontré con dos poetas peruanos cuando fui a mi primer festival a América Latina, que era en los años 90 en Medellín, y estaba Blanca Varela y estaba Antonio Cisnero, y nos hicimos amigos de, con Antonio de bebida, de todo, ¿no? Y con Blanca pasó algo bastante raro porque yo, mi primer libro se llamaba Fuego y Fango, Fuego y Barro, y ella tenía ese libro, el libro de barro, ¿no? Y entonces, estábamos siempre hablando de barro. Y hay una cosa rara que me ha pasado con Vallejo, yo canto una canción de él que se llama Amada, Amada, y entonces, sin proponérmelo, yo en ningún momento pensé, en el momento que buscaba la música, que si César Vallejo era peruano, que si en Perú se canta el huayno, la música peruana es el huayno, en ningún momento pensé en el huayno y me salió un huayno, y lo cantaré ahora en el festival. Claro, pero yo no quisiera olvidarme de César Moro y su Tortuga de Cuestre, porque me parece que César Moro es uno de los grandísimos e inmensos y posiblemente más desconocidos poetas peruanos contemporáneos, pero que es un hombre de la talla, de la envergadura de Andrés Bretón, o de Apoliner, o de los inmensos poetas que le han dado la vuelta como un guante a la poesía contemporánea. No va muy a la saga, o a una posición lejana Martín Adán, que es un poeta impresionante, o el gran surrealista Westphalen, que es un poeta que si uno tuviera el sombrero tendría que quitárselo. Primero, que no se lo proponga, que se haga, que entienda qué quiere atestiguar, que se incomode con lo que está viendo, que se anime a sufrir y se anime a reír muy fuerte, que no ande por el carril que le dice nadie, y que baje al infierno, y ahí todo ese cóctel va a dar un poeta. La única cosa que diría es que tiene que inventarse una lengua, porque Rimbaud no escribe en francés, Rimbaud escribe en Rimbaud, Baudelaire escribe en Baudelaire. Cada uno tiene que inventarse su lengua, si no inventa su lengua va a ser esclavo de la lengua de los demás. Que desobedezca la costumbre, y en todo caso que le regale a su novio, si es chico o a su novia, si es chica, o si es chica con chico, o chico con chico, o chico con chico, o chica con chica, que le regale una temporadita en el infierno, y por su cumpleaños, tres discos, uno de Paco Ibañez, otro de Leonard Cohen, y otro de Amancio Prada. Creo que con esa herencia espiritual, escribirá algún poema y pasará una tarde maravillosa. No, será tan feliz con esos tres discos que no escribirán. Te has crucificado Y entre los dos Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado Y que hay un viernes santo más dulce que ese beso Y tu pena me ha dicho